El apagado de ultrasonido Buenos días, soy Miguel Gordo y yo Marco Gómez y vamos a hacer y a poner en funcionamiento un caudalímetro por ultrasonidos Como aquí podemos ver este es el apagado de ultrasonido en el cual lo vamos a conectar estos cables con dichas ondas que colocaremos en las tuberías también encontramos dentro del maletín un metro para saber las distancias a las que colocamos las ondas un gel para colocar en las ondas y detectar mejor y cintas para para unirse a la tubería a su vez también podemos encontrar el certificado de calibrado y el manual de instrucciones en diferentes idiomas ahora vamos a colocar las ondas como finalidad y el Gracias por ver el video. 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 A continuación pasamos a configurar el caudalímetro antes de realizar ninguna medición. Para ello nos metemos en el menú 24 y nos pregunta el método que estamos utilizando de colocar las ondas. En este caso las hemos colocado en el método 0. Ahora nos pregunta cuál es la distancia en el método 25. Los 5 primeros videos que tengo en la galería. Ahora pasamos al método 23 para seleccionar el tipo de sensores que estamos utilizando. En este caso nos salta el modelo 8, estándar M1, que son los que vienen por defecto en el maletín. Después de esto vamos a elegir el tipo de fluido, en este caso siempre son líquidos, que va a ir por nuestra tubería. Por defecto sale agua y como no está mezclada con glicor ni nada por el estilo, lo mantenemos. Ahora elegimos el material del que está hecha la tubería. Este es el modo número 14 y también viene de entrada cobre, que lo vamos a dejar así porque hay como son las tuberías. Antes de realizar ninguna medición vamos a colocar también una botella para cuando terminemos medir el volumen que ha echado la tubería y comprobar que el caudal que nos da el caudalímetro en la tubería es veraz. Con el caudalímetro ya por fin configurado vamos a elegir el primer método de medición. En este caso el método número 1, que nos notifica en números positivos el flujo de volumen, la velocidad del líquido, la intensidad de señal, la calidad de señal y el nivel de operación. Como veis ya he realizado algunas mediciones. Nos dice que el caudal es de 22,20 metros cúbicos hora y la velocidad del líquido 1,0805 metros partido de segundo. Dice que la señal es pobre, probablemente porque la batería no está al máximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!